Me encuentro solo al amanecer con mi corazón muriéndose de ansiedad Sé que nunca te olvidaré, eres mi obsesión, tu amor me perseguirá, siento que me quemo por ti Mira mi vida no soy nada sin ti, ahora solo quiero decir que muero por ti Que es amor, es amor, una locura pero así es el amor, el amor, mi cuerpo se estremece Sentir que el fuego quema mi piel una noche más, creo que voy a estallar Hoy has tocado mi corazón, no lo has de dudar, sé que digo la verdad, necesito verte otra vez Para decirte que te amo, hoy ya nadie podrá cambiar nuestra realidad Que es amor, es amor, una locura pero así es el amor, el amor, mi cuerpo se estremece Yeah, oh yeah 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 Que es amor, es amor, una locura pero así es el amor, el amor, mi cuerpo se estremece Yeah Oh yeah Así es el amor, el amor, mi cuerpo se estremece